La primera pregunta es si estás contento porque el día 3 de febrero vas a estar acá en Sochi. El señor dice que es muy contento y agradezco que se les dice que este partido en Sochi y que todos los fanáticos saben que es una bomba. ¿Algo más quieres decir? Otra pregunta. No, y Doroticus, él, вообще, уверенный en siebie, pero con cada jugador, se ve que su confianza se crea y se crea. Pero, como que, se crea, que se crea en su confianza, y su confianza, se crea en su confianza. ¿Se controla el proceso en este sentido? Oye, aquel periodista que dice, que se ve que tú estás muy seguro de sí mismo, y que en cada pelea tuya, tú muestras más seguridad en ti mismo. Pero que si esa seguridad que tú tienes en ti mismo, tú la controlas lo suficiente como para no perder el control y tener una derrota, debido a que te sientas demasiado seguro. No, yo siempre he dicho de Estados Unidos de mí mismo. Esto no va a ser una pelea que yo voy a tener, pero yo voy a estar pensando que sí, porque estoy en Rusia, debido a que yo soy en Rusia. Porque en Moscú, en muchos estados, y nada, todas los resultados. Y yo fuera de mi casa me veo mejor. Sí, sí. Sí. Y yo fuera de mi casa, y yo fuera de mi casa, y yo fuera de mi casa, Y para que siempre hubiera todo normal, nunca hubo problemas. Dice que tuviste una pelea con Kudrychson aquí en Moscú. ¿Qué tú ves en común entre Kudrychson y este peleador con que vas a pelear ahora? Pero nada, todos los policiales tienen el estilo de pelea y todo se cambia. Yo espero que esperas la hora que llegue el día 3 de febrero y que ahí vas a ver los resultados. ¿Pero ves algo en común entre Kudrychson y el oponente próximo? No, no veo nada, en caso son los mismos. No ves nada que sea en común. La escuela, la escuela soviética rusa como tal, ¿no? Son fuésteros, un poco todo. Ellos son fuésteros. No, no veo nada. La escuela soviética completa. Ajá. A un gabarito, cuando hizo un escenario, se hizo un escenario y se hizo un escenario social. Entonces, cuando llega a la ciudad y vuelve a la ciudad, un escenario se hizo un escenario para casa, y se hizo un escenario y se hizo un escenario. Y para eso, un gabarito, se hizo un escenario y se hizo un escenario y se hizo un escenario. Y el que se hizo un escenario, se hizo un escenario y se hizo un escenario. Los analgésicos al boxeador ruso, aunque va después de los golpes que le vas a dar. No, dice que... Eso es una broma. Lo que dice que tengo, va directo a la persona grande. Ajá. Lo que dice. ¿Y los tabletos se copió? Sí, los tabletos se copió. Ya compraste las tabletas entonces, menos malo. Ajá. En los personales hay nunca, si hay que decir, abajo somos amigos, no quieran. Si no, estamos bajando, ya no quieran. Tienes claro. Hombre dice que un nuevo líquido contra el bachiller, no, y contra los fanáticos, no. Un nuevo líquido, voy solo en el ring. Que se en el ring hay un trucio, solo en el ring. Alguien, algo más que quieran preguntarle? Lo mío es, mi trabajo es darle a la práctica del bolseo una buena pelea y que hagan el mejor, que lo hacen yo. Ahí es, eso, eso, eso. Hombre dice, llevo trabajo, se acluye esas tontas. Sí, esa tontas me voy a dedicar ahí. Bueno, entonces, algo que quieras decirle al público ruso. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo al pueblo ruso. Desde el día 3 de febrero, vayan todos para ahí, para que no se entienda la pelea esa. Eso va a ser del cubano americano la bomba, todo ya. Sí, el día 3 de febrero, que soy yo, lo cual ando más bien, delante de su público. Sí, bien, ok. Hombre dice, que quiere decirle a todos los rusoes y fanáticos un gran beso. Y para que todos llegan a la bomba, para que ellos se vean, cuando va a la bomba. ¿Alguien más? ¿Alguien más preguntas? Sí, están preguntas. Sí, es un problema. Ellos y Júnior D'Artíko se llamaba Moráta Gassi. Ya fue el dúder de las venas de la rima después de la victoria de Murat. Después de esto, ¿qué dijo D'Artíko con Gassi? ¿Ellos hablarles un poco? ¿Ellos favorecen? Ah, dice que ya te encontraste con él en el rima una vez. Con… Garchi. Y dice que después de la pelea… Aquí se comenta, que ustedes cruzaron algunas palabras, pero que si hubo algún problema personal, algún roce cortante, algo de eso entre ustedes. No, no, yo quería que hubiera problemas, que eso lo que vieron, pero luego tranquilo, o sea, ya vamos a dar la partida en el perteneo. Ah, ok. Yo le dije, yo le dije lo que yo sentía, delante, con la gente, de proporción. Te jugué a roquear, te jugué a roquear y te jugué a roquear. Ok. Se lo dije. Sí, no. Y le dije, no hay nada, no hay problemas. Solo le dije, lo que le dije es que lo que quiera. Lo quiera, lo que le dije. Y le dije tres veces, voy a la roquear, y lo que haré, y todo. No, no hay nada. Pero le dije como si nunca hubiera. No hay nada. No hay nada. Yo le dije a un pregunta. Se lo que le dije a la final de la final de la final, ¿quién quiere hacerla? ¿Quién quiere hacerla? la final de los en la otra pelea en la otra pelea en la otra pelea bueno me gustaría con gaseo en la final en la final en la final en la otra pelea semifinal quien tú quisiera que ganara pero cuál de los dos con cuál de los dos te gustaría boxear más con la otra con la otra un buen día para estar con los dos con los dos con los dos con los cuatro con los dos los dos a ver dice que la pelea de río donde con lo como chenco que va a ser efectuar quien tú piensa que ganará ganar No, 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 no. Ahora eso, si es nadie, hay una historia, ¿verdad? Que hay una historia, ¿verdad? Y oye, te preguntan aquí, ¿cómo es tu preparación? ¿Cómo te estás preparando para este combate? Físicamente, ¿y eso? Bueno, me estoy preparando, me estoy preparando físicamente bien fuerte. Me estoy llenando un cuerpo mío de mina por todos lados. Para cuando yo lo toque, reventarlo. El cuerpo mío ahora mismo está mirado, completo en un campo de mina. Tengo la derecha, que le puse en misil, en misil ese grande, ese... Tengo la derecha, este hay la derecha, que son dos misiles destinados a su pueblo. Ok. Oye, ahora eso, un 8 de misil en la trinera, ese físico en plan y te pierdo el chute, ¿verdad? Ya, en la riqueza, vienes esta bomba, ya le doy bomba, ¿verdad? Y en las manos, solo una raketa, ¿verdad? ¡Bum, bum, te vamos a dar esa raketa! Se están riendo también de estas cosas. No, 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 ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, sí, schreiben. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!